Nicaragua se presenta como el país más seguro de Centroamérica, pero para los familiares de las víctimas del crimen y la violencia, la propaganda oficial es como echar sal en sus heridas. Durante varias semanas, un equipo de esta semana investigó el tema de la seguridad en la capital y descubrimos que cada vez más los asaltos involucran armas de fuego y las fechorías se convierte en una tragedia irreparable. Ana Gilmara Vilches conversó con familiares de las víctimas y nos cuenta la historia. El día que lo mataron, José Gregorio Urbina se despertó en la madrugada lleno de angustia. El 21 de febrero de 2015, abrazó a su esposa y a sus hijas y lloró sin saber que esa sería su despedida. A mí se me hizo raro y él me agarró a sus hijos, lo abrazó, me abrazó a mí y yo le pregunté que por qué, ¿qué se sentía? Entonces me dice, no sé, me siento raro, me dice. 14 horas más tarde se desangraba en el pasillo de un bus de la ruta 102, víctima de dos balazos, uno atravesado entre el pulmón y el corazón, otro en la pierna. Un hombre quiso robarle el celular y él se resistió. Que el jornal guió y que fue por el teléfono, fue quedado y lo mataron. José Gregorio murió camino al hospital. Los asaltantes huyeron. Una vecina que se llama Mercedes me dice, doña Tina, figura esa tinita, me dice una tragedia. Goyito lo mataron. ¿Cómo? Le digo yo. Es que no lo creo. Le digo yo, si mi chaval no sale, no va a beber, no fuma ni nada. Un chaval o trabajador, le digo que solo trabaja para sus hijas, le digo, y para su madre, para la casa, pues. El 15 de abril en Ciudad Sandino, Elian García, de 14 años, recibió un tiro en la cabeza, a dos cuadras de su casa. Dos hombres quisieron arrebatarle su teléfono y sin dudarlo abrieron fuego. Elian sobrevivió. Yo miré que venía el amiguito con el que él se dirigía, el niño, ¿verdad? Que él corría y él gritaba diciendo que mataron, mataron a mi amigo. Yo me sentí lo más horrible, ¿verdad? Porque algo que no esperaba de mi niño, yo. Yo solo quería correr. Yo me metí a su cuarto, miré todos sus cuadernos. Yo decía, no es posible que yo llegue a ver a mi hijo muerta, que es mi único niño varón. De ver tanto, tanto en él, lo que él se soñaba. Porque él cursaba tercer año, él iba cuarto año ya, y de la edad de seis años, él jugaba béisbol. Y él siempre decía, mamá, dice, yo voy a llegar a las grandes ligas. El 6 de noviembre, Carlos González, de 55 años, fue asaltado justo en la puerta de su casa, en el barrio Memorial Sandino. Dos hombres en una moto querían quitarle su celular nuevo. Uno de ellos le apuntó con un arma calibre .32. Lo persiguió dentro de la vivienda y le disparó. González se desplomó en la sala de su casa frente a su esposa, hijos y nietos. En lo que yo me levanto del sofá, miro que él viene en carrera para adentro. Pero cuando ya él, yo quiero cerrar la puerta, aventar la puerta, el hombre viene con la pistola. Él viene con la pistola detrás, pero ya él ya me lo había baleado afuera. Mi esposo cae, así a la orilla de mis canillas, estoy parada y le digo yo, no, le digo, no me lo maté. Le digo, hijo, le digo, entregarle el celular, le digo, no me lo maté. ¿Cuántos homicidios en el año promedio se dan en Managua? Un homicidio cada cuatro días. Ese es el lujo de los y las nicaragüenses. José Gregorio, Elian y Carlos, tres víctimas que refutan la narrativa oficial. Roberto Orozco, investigador en temas de seguridad, considera que las estadísticas policiales sobre violencia en la capital son engañosas y desde el 2013 se encuentran desfasadas. Esto se debe a una política institucional. ¿Por qué? Porque hay una política general de vivir bonito y los problemas de inseguridad son problemas que nos dicen a los nicaragüenses que no estamos viviendo bonito. Las últimas cifras fueron presentadas por la primera comisionada Aminta Granera en septiembre del 2015, durante el aniversario de la Policía Nacional. Se impone grado de comisionado mayor. Creo que es muy importante resaltar en esto que la gente está denunciando menos el delito. No por miedo, sino por falta de beligerancia policial. Esencialmente la respuesta que da la población a las encuestas cuando se les pregunta por qué no lo denuncian, es que te dicen no sirve de nada. Tienes el trofeo, amén. Elian tiene 15 años y no puede hablar, caminar ni jugar béisbol. Reinaldo Canales, alias Reicito, lo dejó postrado por un teléfono celular. Ahora espera la lectura de su sentencia sin su cómplice, que nunca fue detenido. Elian sobrevivió contra todo pronóstico. Más de una vez fue desahuciado, estaba desnutrido, su pulso era casi imperceptible. Fueron dos a tres meses que miramos la agonía en él. La zozobra aumenta por las dificultades económicas. Nuestra tristeza de que mi esposo estaba sin empleo, de que tal vez no teníamos para comprar una botella de solución salina que costaba 50 cordos. Las gasas que eran en ese momento, bueno, si es que se gastaba 100.500 corderas en diario, era poco lo que se gastaba. Gracias a la difusión de su caso en un reportaje televisivo, los gastos médicos son asumidos por el Estado. Pero eso no sucede con todas las víctimas. Aquí tenemos mucho temor porque la verdad nosotros no estamos protegidos por nada. La ley, la policía, ninguno nos apoyaron. La familia de José Gregorio Urbina no duerme tranquila. El 2 de diciembre del 2015, los dos detenidos fueron puestos en libertad. El juez alegó duda razonable debido a, supuestamente, un mal procedimiento y una pésima investigación policial. Me sentenció en pleno juicio, diciéndome, me las vas a pagar malditas. Yo le dije a la fiscal, oiga, me estás sentenciando. Y la fiscal, lo que le dijo a él, y ay, ¿qué te pasa? No hacemos nada con que ellos estén presos porque mi hermano no va a regresar. No nos van a devolver a mi hermano. Pero sí, nosotros nos vamos a sentir seguros de que ellos no le andan haciendo daño a la sociedad. Según la viuda y la hermana de Gregorio, los acusados saben dónde viven y también cómo encontrar a los testigos. Los testigos nos dijeron que cuál era la seguridad, que los juzgados, la fiscalía y la policía le había brindado porque el papá andaba con todas las direcciones, nombres exactos. La mayoría de los testigos no se presentaron por el temor que los anduvieron buscando de casa en casa. Todavía tres días antes del juicio, fuimos a buscar a la mamá de uno de los testigos, a uno de los testigos, y ella nos dijo que su hijo no se podía presentar porque el domingo habían visto a un hombre en una moto con una pistola. En el país no existe una ley de protección a testigos, ni mecanismos para garantizar su seguridad. Lo más cercano es un convenio centroamericano suscrito en el 2009. ¿Quién lo está defendiendo? A la fiscalía. La fiscalía nos dieron unos papeles, todos los nombres de los testigos, para que nosotros los buscara. Nosotros consultamos con ella y ella nos dijo que no, que no teníamos, por qué buscar ningún abogado que nos defendiera, porque para eso era la fiscalía la que hacía todo eso. Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIP, considera que la justicia prodiga un trato desigual hacia las víctimas. La discriminación redunda en la falta de consideración a familias que, porque no tienen vínculo en poder político, poder económico, la protección se diluye y entonces esa actitud esmerada, que debe ser por parejo, con todo, así, independientemente de quién sean los acusados, independientemente de quién sean las víctimas, si hay un delito, se procede en la aplicación de la ley. Cuando el trabajo de la policía es efectivo, pero no lo es el de la administración de justicia, entonces ahí lo que prevalece en el ciudadano o la ciudadana es la inseguridad y el temor. De las denuncias que se reciben en la policía, solamente un tercio o menos entran a los tribunales de administración de justicia. De esta se resuelven un poco más de la mitad. ¡Justicia! ¡Justicia! A Carlos González, de 55 años, le gustaba escuchar alabanzas cristianas en su nuevo celular. Huía del calor sentándose en la puerta de su casa. Y él recibe el primer balazo, como el de las anillas. Tiene carrera, está entrando así de vuelta, aquí por aquí le pegan y le espalda. Uno de los dos motorizados que se plantaron enfrente para asaltarlo, jaló el gatillo. Su yerno trató de defenderlo. Con una raja de leña le pegó al ladrón en el casco. A cambio, recibió un tiro en la frente. El asaltante huyó de la casa. Afuera, en la moto, le esperaba a su cómplice, que no ha sido capturado. Soy inocente de lo que se me acusa. ¿Qué estabas haciendo ese día que supuestamente fueron hechos? Estaba donde mi novia, donde mi ex. Estaba con ella a esa hora. Y así por así le vino a quitar la vida. Es horrible. Ha sido una situación bien dura. Y usted sabe que él, por lo menos, era el único sustento. Él no tenía niños chiquitos. Más que solo yo y él. Pero es difícil. Recordar por lo menos todo lo bueno, porque fue un buen esfuerzo. Todo hace indicar que los delincuentes están más dispuestos a matar por robar. Estamos hablando de que sin llegar a ser crimen organizado, los delincuentes comunes están planificando el delito. O están apoyándose en grupos delincuenciales. Robar, asaltar, es un acto psicopático hasta que no se puede mostrar lo contrario. ¿Qué sucede en la mente de esta gente? Pues tienen una formación derivada de irrespeto solemne a todas las reglas, a vidas y por haber, y las que se promulgan. De hecho, se describen como sin tener culpa alguna, sin tener remordimiento alguno, piensan que lo que están haciendo es lo correcto, lo sano, lo justo y necesario. No tienen conciencia del daño que dan. Para el doctor Delgado, es esencial que el Estado facilite atención psicológica a las víctimas de un asalto. Es necesario un proceso de reajuste, de adaptación, y eso la gente experta puede ofertarla, puede llenar esos pasivos. Es necesario siempre poner a alguien al lado de ese grupo de familia. ¿Por qué? Porque la vida le cambió al grupo familiar. El efecto de la violencia es centrífugo, no solo que de la persona, sino que que en los familiares de los vecinos. Eso hubiera sido bueno, porque por lo menos en esto, esta niña, la otra niña, que es ella, ellas no pueden oír cosas de triquitraca cerca, porque un balazo, un ladrón viene, o una moto, un ladrón van a matar a mi tata, porque le decían tata o papa, a mi papito lo van a matar, y un ladrón y ya están psicoseadas. Para Roberto Orozco, el fácil acceso a las armas de fuego ha contribuido al incremento de la peligrosidad en los delitos y en sus desenlaces mortales. Conseguir un arma puede ser un asunto de dos a tres días. Muchas de las fuentes del tráfico ilegal de armas son las propias instituciones de seguridad de manera indirecta. La misma arma que se recupera en los operativos policiales es la misma arma que después vuelve días después al circuito ilegal de armas. ¿Por qué? Porque hay uno o dos agentes corruptos que están haciendo el negocio. Según la directora del IEP, Elvira Cuadra, a pesar que las estadísticas oficiales señalan una reducción en los delitos, la población se siente más insegura. Hay una contradicción entre los datos oficiales y la percepción o el temor que las personas tienen en relación a hechos de violencia. En la encuesta de percepciones sobre seguridad que el IEP realiza cada año desde hace siete años, la tendencia que vemos desde el 2010 hasta el 2014 es que el temor a los asaltos con armas de fuego se ha incrementado. Ya no te asaltan y te roban, sino que también te hacen daño también. Si vos te resistís, ya es golpe seguro o hasta te pueden herir, disparar, no sé. A uno lo pueden asaltar y está un policía y no creo que meta la mano o algo. Una vez estaba allá en la parada de la estación 5, estaba un policía y más bien le tenía miedo al ladrón que andaba. A mí me han asaltado tres veces ya y entonces no está la policía a la hora que lo asaltan a uno. Dicen que es el país más seguro. Cuando asaltan a alguien más importante, hasta cuatro patrullas están ahí. Pero cuando asaltan a otra persona no hay gasolina. ¿Ustedes han sido asaltadas alguna vez? Sí, aquí en el Armando Vido. ¿Cómo fue el asalto? Yo salí del banco con mi dinero y cuando había caminado como dos cuadras, cuando sentí fue el aventón, me golpearon y todo. José Gregorio era el principal proveedor económico de su familia. Ahora, su madre cocina para vender. No hay tiempo para vivir el duelo. La mayor de sus niñas, de seis años, siempre hace la misma pregunta. Al mirar a ella, otros casos de juicio, le preguntaba a mi cuñada que si ellos eran los que habían matado a su papá. ¿Cómo nosotros nos vamos a sentir con el alma en el aire cuando ellas nos preguntan eso? Con un dolor insoportable que usted no se imagina. Y nosotros le pedimos ayuda a la primera dama que nos apoye en este caso, de que nosotros estamos sufriendo. Que no se imaginen el dolor que nosotros tenemos, miren, y que esto está quedando impune. Estos son solamente tres casos de familias que accedieron a brindar sus testimonios. Y seguramente hay muchos más que merecen ser contados. Pero además, la Policía Nacional está obligada a informar con transparencia sobre este tema. Porque las estadísticas oficiales se encuentran desactualizadas. El último informe disponible está fechado en 2013, o sea, hace ya más de dos años. Y aunque en septiembre del año pasado, la primera comisionada, Minta Granera, aseguró que las denuncias se habían reducido en la capital, las estadísticas no están disponibles para ser analizadas. Esta semana solicitó formalmente el informe policial sobre seguridad y violencia en Managua, pero hasta la fecha no hemos recibido respuesta de la Policía Nacional.